Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estabas Te pregunté que te tomabas y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Para ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido Sin ti Apágame este fuego mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego mami Nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa a besarme otra vez Tu bota, bota fuego mami Tu bota, bota fuego mami Estamos conectados en tu cara yo lo veo Y juega con sus pelos mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Y yo soy el que vea lo que veo mami Emprega te bota el licor por tu sudor Si me quieres por una noche yo te hago el favor La engañaron una vez pero ama sin temor Todavía Baby mírame Prometo cuidarte siempre Mami 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 Tu bota, bota fuego mami Mami Sorpréndeme, sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Viéndote la cara Sin decirnos nada Hazme lo que piensas cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Hazme lo que quieras y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale 20 de sorpresa a besarme otra vez Tu bota, bota, fuego, mami Tu bota, bota, fuego, mami Tu bota, bota, fuego, mami Sí, sí Mau y Ricky N-I-C-K Niki, 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 champ Mau y Ricky Ya tú sabes cómo va Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo King, Mambo King Dímelo Luyan ¡Gracias! Dímelo Luyan Buenas tardes Dímelo Luyan